En Valladolid, a finales de los años 20 del pasado siglo, un adolescente Ángeles Santos llega a una ciudad de provincias en efervescencia cultural. Acompañada siempre por su padre, la joven comienza a frecuentar ambientes intelectuales y tertulias. En esos encuentros coincide con su mentor, Francisco de Cosío, todo ello sin olvidar a creadores como García Lorca o Gómez de la Serna, que se acercaron con asombro desde Madrid a su casa en el número 11 de la calle Alonso Pesquera para conocer en persona sus cautivadores lienzos. Fue allí, en ese pequeño rincón vallisoletano, donde a lo largo de tres años, cuando aún no había cumplido la veintena, trabajó de forma enfebrecida para crear decenas de obras rebosantes de misterio, capaces de atrapar al espectador y empujarle hacia universos inéditos, como el que soñó y plasmó, con apenas 17 años, en un gigantesco lienzo de nueve metros cuadrados, donde pintó un mundo, su obra cumbre. Lo importante y lo novedoso que hace Ángeles Santos es que con una edad tan joven consigue combinar todo este tipo de influencias tan variadas y crear una obra totalmente única para su momento. Cierto amigo, me dijo una vez, es que a tu madre lo único que es real que le ha pasado en la vida eres tú, quizá porque ella vivía siempre en la realidad total. En un cuadro como El mundo, por ejemplo, sí que se puede ver que hay una base del cubismo, que obviamente representa al mundo cúbico, no un mundo redondo. Pero la principal influencia de esta obra es un poema, un poema de Juan Ramón Jiménez, que es un poco el que explica la temática del cuadro. Hay unas influencias también artísticas, por ejemplo, del greco, incluso se podría considerar también de berruguete o la escultura que podía haber en el siglo XVI en Valladolid. Yo creo que debió ver Juan de Juni, por ejemplo, ¿no? Sí, eso le influyó y además lo reconoció. El padre de Fama lo reconoció, que le gustó. Claro, tiene mucha influencia. Valladolid, por ejemplo, Valladolid, Castilla, sí, sí. Detenía mi mirada maravillado en el tren que circulaba trazando una curva. Lo asociaba a mis viajes en tren y me recordaba los ferrocarriles de las películas de los años 40. Junto a ese cuadro y con este cuadro jugué yo innumerables veces. Apuntaba con unas flechas de ventosa hacia él y quedaban adheridas a la tela después del disparo. Un mundo fue mi alimento de imagen durante mi infancia. Ángeles Santos pinta su tertulia en el verano de 1929, casi a la par de la que está pintando su famoso cuadro Un Mundo. Es una pintura importante porque representa a sus amigas, unas amigas que ella misma definía como modernas. Y eso se puede apreciar también en las ropas que llevan, en el peinado, en el hecho de que una esté fumando. El autorretrato es un depósito de la familia del artista. Se representa muy joven, con 17 años y es sorprendente la seguridad con la que se pinta a sí misma y también sobre todo la modernidad que destila el cuadro. Pues aquel es el que os decía que mi madre se autorretrató y ese soy yo, pero va de divina. Bueno Ángeles Santos es una figura esencial para comprender el arte de vanguardia, el arte del siglo XX. Una de las pocas pintoras, lamentablemente, que destacaron realmente en su momento y que fue reivindicada, convenientemente reivindicada, por el Museo Patio Herrera en el año 2003. Yo creo que realmente caracteriza su obra, su enorme singularidad y su facilidad para absorber y para asimilar muchísimas de las tendencias que entonces estaban teniendo lugar en Europa y como realmente las vuelca a un universo realmente muy propio. Sacar a la luz a esta artista, que es un tanto más desconocida, y organizarle una exposición monográfica para ubicarla dentro del contexto vallisoletano. Por eso también la exposición que se hizo no era solo Ángeles Santos, sino también el contexto artístico que había en Valladolid en aquella época, en aquellos años. Bueno, el caso de Ángeles Santos es muy especial, digamos, produce sus obras en unas edades muy tempranas, después hay una ruptura muy grande, el tipo de pintura que hace posteriormente es totalmente diferente, entonces yo creo que cayó en el olvido. Recordar aquellos primeros años, yo creo que para ella fue también un poco difícil, un poco duro, le costaba. Por otra parte, ella estaba encantada de que le hicieran la exposición, yo recuerdo que era una mujer mayor, pero no una mujer muy coqueta. Las obras que forman parte de la colección Arte Contemporáneo, que está aquí depositada en el museo actualmente, son dos obras en las que aparece su hermana, Anita, ella representaba mucho todo su entorno familiar. En este caso, con un juego de perspectivas, quizás la silla está vista desde una perspectiva más alta. En esta obra, además de aparecer su hermana, Anita, pues le acompañan estas muñecas, que en aquella época eran muy características, se conocían mucho en Valladolid, porque eran unas muñecas que eran muñecas bomboneras. La comercial es representante de estas muñecas bomboneras, que estuvo implicado en un asunto un tanto turbio, de un asesinato y demás. Gracias. 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 Gracias.